... Esa bandera fue creciendo a medida que iba llegando a las distintas ciudades y pueblos, al punto que hoy tiene más de 500 metros de largo, y va a estar en Melo hoy en la tarde para que a pulso, a brazos, a manos, sea transportada por la gente que se va adhiriendo a la manifestación, y lleguemos para culminar en el acto de cierre, con las características que han tenido todos estos actos de cierre de los últimos días. Eso hace que tengamos mucho entusiasmo, que haya una gran alegría en las movilizaciones, una característica bastante, no nueva en el frente, pero para la situación que se vivieron en los últimos tiempos, yo creo que como que se recuperó esa alegría, y el banderazo va a expresar eso. Se sale del Kiosco 5 por la carretera Montevideo hasta La Mata. Ahí en Mata tomamos Mata hasta Ejido, en Ejido doblamos a la izquierda hasta Avenida Brasil, hay que caminar un poquito, pero bueno, en el entusiasmo se hace corto. En Avenida Brasil levantamos hacia Colón, en Colón en la plaza nos quebramos hacia París o Sarabia, donde en Colón y Sarabia tomamos Sarabia contra Flecha, para llegar a Sarabia y Wilson Ferreira, donde va a ser el acto final. ¿Qué hora prevén el acto final? El acto va a ser entre las 20.30, 21 horas, esa esquina también es una tradición, cuando nace el Frente Amplio, su primer acto de masa, se hace ahí en esa esquina, y lo hemos venido manteniendo de hacer los cierres ahí, y va a ser a las 20.30, van a estar todos los candidatos a diputados, van a hacer uso de la palabra todos, pero no se asusten que ya venimos muy entrenados, hemos hecho muchos actos y todo esto cierre es último, yo los tengo bastante disciplinados, ninguno habla más de 6, 7, 8 minutos, o sea que en el término de menos de una hora, el acto queda terminado, y este va a tener una característica que nos tiene muy contentos, va a participar la presidenta del Frente Amplio a nivel nacional, la compañera Mónica Zavier, ella ha estado participando en distintas actividades, y bueno, tuvimos la suerte de que pudiera venir a este cierre, la hemos invitado y va a participar, y seguramente va a dirigir algunas palabras a los Frente Amplistas del Cerro Largo.